Yo lo primero que siempre aconsejo a mis alumnos, a la gente que me pregunta, es que hacer un acto de aceptación con todo lo que hay en tu vida. Darte una vuelta por tu pasado, dar un paseo por el pasado, y aceptar todo lo que ha pasado. Y perdonarte a ti todo aquello que te haga sufrir o que te haga sentirte mal de tu pasado. No perdonar a la persona que te lo ha hecho o a la situación, no perdonarte a ti por vivirlo. Y hacer un trabajo de reconciliación con tu vida. Decirle a tu vida, vale, estás ahí y a partir de ahora te voy a escuchar. Y hacer actos de reflexión diarios, de mirarte a un espejo o de ponerte en esta meditación, y simplemente preguntarte tú a ti mismo cómo estás y tener una conversación diaria contigo. Eso es un paso importante porque luego la persona, dependiendo de qué tendencia tiene, pues buscará una forma u otra. Pero si no hacemos esto, no llegamos a nosotros aunque practiquemos muchas otras cosas. Es llegar a ti y a ti y reconciliarte con tu vida. Yo el paso que debería es reconciliarte no con las personas que han habido en tu vida, sino con todo lo que tú has vivido en tu vida. Reconciliarte contigo dentro de todas las experiencias de tu vida. Y empezar a aceptar que tú puedes cambiar y que tú tienes el poder. Nos han metido un programa de educación muy negativo. Nos han enseñado a copiar. Nos han educado totalmente al revés de lo que realmente nosotros somos por dentro. Entonces también tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a esto. O sea, que tenemos grabado en la mente que no somos libres. No es con esas palabras, pero al final la conclusión de todo lo que nos han enseñado es no eres libre y sí que soy libre. Entonces tengo que ir reflexionando con mi vida, perdonándome, amándome todas las pérdidas de libertad. Que muchas no somos conscientes porque es la educación que hemos recibido todos.